Tengo ganas de cantar otra cosa. No, 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 no. Yo tengo ganas de cantar... Ahora, Ricardo ya le entra miedo porque... ¿Qué va a cantar Lolita? ¿Con qué me va a sorprender? Pero es una canción que ustedes van a recordar inmediatamente, y yo hace mucho que no la canto. Y me trae tan lindos recuerdos. Recuerdos de aquellos comienzos míos, de mi trabajo, de mi carrera. A ver, en sol menor, hace un ritmo... ¿Te animas? Porque este es mendocino. Vamos a ver si se anima, a ver si se anima. ¿Te animas? ¿Te animas? Bueno, a ver, venga, tanguillo. Despacito, despacito, así, así las palmas, así. Eso es. Un castillito de arena, yo levantadito en la playa, con torres de seis almenas y alrededor la muralla. Jugando con mi moreno, fui fabricando mi arcasa. Como era solo de arena, lo barrio y el viento, lo llevo el agua. Como era solo de arena, lo barrio y el viento, lo llevo el agua. Hay castillito de arena, que en el aire levanté. Torre de miel y azucena, que el aire dejó caer. Malaya, el aire, malaya, y el agua que me lo hundió. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Eso es, Salero, Salero Aquel cariño moreno que me ofreciste en la playa Como el castillo de arena perdió su torre y muralla Tanto amor y juramento, lo barrio y el viento, lo llevo el agua. Hay castillitos de arena que en el aire levanté, torre de miel y azucena que el aire dejó caer. Malaya, el aire, malaya, y el agua que me hundió. Castillitos de la playa que el aire se lo llevó. Castillitos de la playa que el aire se lo llevó. Júquenos de la playa que el aire se líe. Castillo de la playa que el aire se lo llevó a la alegría. La playa que el aire se lo llevó a la alegría. Quiero ser unissimo cultural. Gracias.